¡Adiós, ayúdame! Esta vuela, vuela por esa fradera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor muera Por lo tanto, por lo tanto, bonito Hoy llegué pa' pedirte que vuelvas Lo más que pasaba y me dio por contar ¡Hola, fuentes, que salve! No tenemos ni amores ni deudas Una linda que sufre y suspira Y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz Que hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú Y que nunca me amara la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!